Son cuatro el total de estudiantes que se han suicidado en menos de un mes, a pocos días del comienzo de clases. Sus edades oscilan entre los 10 y 16 años de edad. Hoy en la escuela secundaria Alta Loma, en Rancho Cucamonga, convocaron a los padres a reunirse para enfrentar esta situación. Leticia Medina es madre voluntaria que está contactando a los padres de habla hispana para explicarles sobre los recursos que hay disponibles. A esta escuela asistía una de las jovencitas que perdió su vida. Sí, sí es bien triste. Es una estudiante mujer que venía aquí a esta escuela. No tenía mucho aquí. Apenas llegó, no sé cuántos meses tendrían en la escuela. En una carta a los padres del distrito escolar, el superintendente reconoce la presión y el estrés que viven los jóvenes hoy en día. Y para afrontar la crisis, ha aumentado el número de consejeros y psicólogos, al igual que la terapia familiar. Nos enviaron también algo por escrito y nos dijeron que están trabajando positivamente en ayudar a nuestros hijos en lo que ellos necesiten. Hay ayuda psicológica. Alicia Jiménez tiene una hija de 16 años que asiste aquí, que sufre de depresión y recientemente le asignaron un consejero. Debe de pasar una situación tan crítica para que escuchen a uno. Cuando uno está suplicándoles, necesita ayuda a los hijos. Según el portavoz del departamento del CHERI, las investigaciones muestran que los suicidios de los estudiantes son incidentes aislados, que tampoco se trata de impacto ni tiene nada que ver con las redes sociales. Tampoco hay evidencia de bullying ni acoso por parte de sus compañeros. Desde Rancho Cucamonga, Paula Rosado, Primer Impacto.